Me gira, Sorionac eta Urte Barrión. We wish you a Merry Christmas. Muchas felicidades, eso es lo que dice, Sorionac, y que el 2021 sea mejor que este año, que bueno, con esta corona que hemos llevado, a ver si nos la quitamos de encima. Ondo pasa eta Urte Barri Sorion Chua. Feliz Año Nuevo.